Este espacio es un sitio de encuentro para que gobiernos, inversionistas, bancas de desarrollo se encuentren para involucrar planes activos de desarrollo de los países. Encontremos fuentes de financiamiento, encontremos intercambios de experiencias de inversión en la construcción de la transición energética, de los procesos de sustitución de productos y los procesos de nueva industrialización, que es lo que toda América Latina debe hacer en el plan del siglo XXI. Todo el mundo está mirando realmente dónde están las fuentes de financiamiento. Todo el mundo quiere hacer transición energética. La pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer? Los pobladores de América Latina, de la Amazonía, necesitan fuentes de trabajo, fuentes de vida. Esa fuente de trabajo y esa fuente de vida no puede ser deforestar la Amazonía. Este es un momento culminante para poder decir cómo va a vivir el mundo en los próximos años y cómo desarrollamos otros procesos que ayuden a contener tanto la deforestación como la emisión de casas de efectos invernales.